Como un país sentado, supocho es siempre que te hace un gran micha Nuestra tierra, nuestros pueblos, con su ciudadal de la Srópame La espada quiere caminar, somos signos del país, constructores de suros y de sueños, y aunque somos un país pequeño, ya contamos con más del invierno, un millón de manos por ejemplo, en la tarea internacional es un brazo de arriba. La planta quiere caminar, reflexionar, es marcelando, a la tierra, es marcelando, a la tierra, es marcelando, a la tierra, es marcelando, una buena olla temana, para acá. ¡Gracias! 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 Transparente, Amazonas, Caribe Libre, Amazonas, Libre Son palabras de Salvador